Con un beso de su boca puso a soñar mis amores El indio fue apasionado y ahora sufre por amores Supo a manzana su boca, aún recuerdo sus sabores La tonta desmemoriada lo ha negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Se ha entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que ha recogido antes Como que te vas llevándote olores Se ha entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que eres falsa como calabaza Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes